saludos mi gente bendiciones para todos y cada uno de ustedes señores y quiero pedir muchísimas disculpas por que no pude hacer el vídeo en directo pero de todo modo le voy a dejar este vídeo en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo conseguir su carnet de seguro en tan sólo 17 días laboral pero además pero además en el día de ayer también tuvimos un poquito de problema no terminamos con el tema de con el tema de lo que es la doble batalleta doble de luis a vida de recuerden que si usted no se ha suscrito a este canal pues haga haga no tener la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si te gusta esta información que le voy a dar bueno señores miren resulta que estarán inscribiendo durante hasta el mes de diciembre dos millones de personas con el seguro se lanza si usted es de esa persona que no tiene seguro tome en cuenta todas las informaciones que le voy a dar y pondré los números de teléfono en pantalla para que usted lo escriba los pasos que vamos a seguir para conseguir ese seguro son los siguientes marcar al número 809 200 200 802 más de 7 voy a repetir de nuevo 809 282 77 desde el interior sin cargo 809 701 38 21 usted marca 0 usted marca 0 para que se comunique con un representante 301 hay alguna cosa que tiene que saber y es que tienen que tener algunos datos personales suyo a mano cuando usted vaya a hacer esa llamada usted tiene que tener su cédula a mano un correo electrónico recuérdese que si no si usted no tiene acceso a su correo electrónico tiene que saber su contraseña porque yo le enviarán correo por ahí tiene que tener su dirección su dirección a mano y su número de teléfono número de teléfono también en 17 días laborales le estarán contactando por teléfono por teléfono y por correo para que pase para que pase a recoger su carnet por ahí le darán una información a qué oficina o en qué lugar tiene que pasar a recoger su carnet por otro lado también en el día de ayer me estaban preguntando que solamente tienen algunas personas que solamente tienen la hoja del carnet que no tienen el carnet en físico bueno usted si es una de esas personas que agarra ese número y se comunica con ello para que ellos le den su carnet a ustedes también me pueden dejar me pueden dejar cualquier pregunta debajo de la caja de comentarios y les dejaré también en la descripción del vídeo estarán todas las informaciones y los pasos a seguir pero además de dejaré le dejaré y las oficinas regionales del suben que son la gente que recogen las informaciones de esto te quedas en casa miren en el día de ayer en el día de ayer no pudimos terminar con lo que es con lo que es el la doble la tarjeta doble por eso por eso quise que mencionar el tema en el día de ayer me preguntaban que cuando darán la doble miren una cosa es un aumento que dijo luis abinadez que iba a dar que era de dos mil pesos a la familia donde pasaran de cuatro personas pero eso es durante la pandemia la pandemia hasta 31 de diciembre me entiende es posible que eso lo haga ahora es posible que no lo estoy asegurando ahora bien una cosa es la doble del día de ayer y otra cosa es el aumento ahora bien cuando darán esa doble es posible que antes antes de enero den más tarjeta porque yo no sé si te vieron un vídeo donde luis decía que daría 750 mil nuevas tarjetas comprens de solidaridad no saben qué fecha lo que sí saben lo que sí saben lo que lo confirmó que iba a dar la doble pero cuando ella habla de la doble se refiere es recuerde que anteriormente que anteriormente las personas lo que cobraran era 825 pesos mensuales la gente de la tarjeta cobraban 825 pesos mensuales luis abinadez se comprometió con que iba a doblar ese ese dinero o sea ese subsidio o sea que ahora serán mil seiscientos cincuenta pero como estamos en pandemia recuerden que lo del plan de emergencia termina el 31 de diciembre entonces en enero comenzarán de nuevo la tarjeta a pagar la normal normal o sea 825 y como le digo que le iba a doblar serían mil seiscientos cincuenta pesos ese aumento o ese doblaje sería lo estoy diciendo porque así lo dijo él así lo dijo él en enero esa persona que tengan tarjeta cobrarán mil seiscientos cincuenta pesos comprenden yo quiero que quede muy bien claro esa parte de ahí bueno señores yo creo yo creo que fue todo por el momento cualquier pregunta cualquier pregunta me la pueden dejar en la caja de comentarios recuerden recuerden que los datos que yo dejo debajo de los videos son importantes en la descripción del video esas diez oficinas regionales de sube tienen su dirección específica y su número de teléfonos de teléfonos también recuerden que usted no puede llamar a cualquier oficina usted va a buscar la carretera que usted busque su municipio y su provincia me entiende en el solitario están por municipio y provincia usted busca su provincia y busca su municipio y ahí usted se dará cuenta a qué oficina a qué oficina a usted le toca bien bueno señores esto fue todo por el día de hoy disculpen los inconvenientes trataremos de resolver ese problema lo más pronto posible para así comunicarme mucho mejor con ustedes ya usted sabe si no se ha suscrito al canal suscríbase y nos vemos luego hasta la próxima chau se les quiere un saludo no 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 Gracias por ver el video.